¿Cómo va a tratar un tema que nos conecta a todos a nivel mundial? Me gustaría saber cómo va a estar el pase de las expositivas. ¿Quién va a estar? Ricardo, ¿me vas a apoyar? No sé, lo que pasa es que voy a tener que estarle diciendo la que. Bien, los humedales son un espacio que tiene que ver el contacto de la tierra con el agua. Sustentan la vida vegetal, animal, y por lo tanto hablamos que son espacios donde la biodiversidad cumple buena parte de sus funciones. Los tenemos naturales, artificiales, de diferentes tipos de agua, permanentes, temporales, pero sobre todo la connotación que tienen como un valor económico, cultural, ambiental, científico y recreativo. Dentro de sus principales funciones tenemos que son hábitat de la biodiversidad y en este sentido son espacios bastante productivos. A nivel mundial sustentan la producción pesquera y son uno de los ecosistemas que también en aguas continentales son básicos para el funcionamiento de la vida, para las actividades productivas. ¿Por qué? Porque están totalmente relacionados con el tema que es el agua. Los humedales nos prestan diferentes servicios ambientales, pero vemos en esta lámina y repetido la palabra agua, agua, agua. Entonces, para nosotros insistimos, los humedales son la casa del agua. Sus funciones son diversas, los servicios ambientales que nos prestan son invaluables. A nivel de las costas se presenta más específico esta colocación de los humedales, sobre todo en la protección de tormentas, de huracanes, estabilizan las costas y la protección de nutrientes, sedimentos y contaminantes que van obviamente hacia los aracifes de coral o hacia el mar. Almacenan carbono, mitigan el cambio climático y pues tienen una injerencia directa con el clima a nivel local. Los tipos de humedales podemos tener desde los de agua dulce, señalados como lacustres, vivereños, palustres o los humedales de tipo marino y estuarinos que los tenemos en las costas de todo el mundo. Uno de los elementos que detalla qué son los humedales, pues es esta connotación de tierra, agua y cierto tipo de vegetación que sostiene estos sistemas. En los humedales continentales pues tenemos en diferentes perfiles de las marismas, de las zonas pantanosas, a las orillas de los lagos, ríos. Y en el caso del mar, hacia la costa, tenemos sumergidos, los tenemos en zonas inundadas y uno de los elementos de mayor notación son los helicidios de manglares. Y es por eso que muchas veces se compute que solamente en las costas tenemos humedales, pero los tenemos obviamente en todas partes del territorio. Su funcionamiento en los grandes rasgos y que tiene que ver también con estas plantas que son hidrófilas es que retienen nutrientes, detienen los sedimentos, transforman ciertas características químicas del agua y estas características son aprovechadas en lo que son los humedales artificiales, de los cuales nos invitamos a las exposiciones que tenemos a un lado del auditorio donde les pueden explicar a más detalle a los compañeros de Capama. Dentro de las principales problemáticas, son diversas a lo largo de toda la cuenca y este es un elemento que tenemos que considerar en cualquier humedad y no focalizarlo solamente en el tema de que si está húmeda la zona es humedad, sino todo el tránsito que tiene el agua a través de la cuenca es parte fundamental de cómo se alimentan esos ecosistemas. La deforestación, los incendios, la erosión, son importantes impactos que se tienen sobre los humedales. Muchas veces estas problemáticas son causadas precisamente por nosotros como seres humanos y que pues no tienen diferente origen. Del caso de ya concretando en ciudades urbanas y con urbanas, pues un problema principal es el desconocimiento que se tiene de estos ecosistemas y muchas veces pues los utilizamos, sino que la mayoría de las veces más bien como vertederos. Por eso la gestión que podamos hacer del recurso hídrico debe ser integral y aquí tenemos que alinear las políticas nacionales, estatales, municipales para tener un mejor manejo y conservación de estos sitios y trabajar temas como son, por ejemplo, la operación de las plantas de tratamiento de aguas. Esta es una lámina chusca, dice la verdad acerca de los humedales y habla precisamente de la contaminación que hacemos con seres humanos que nos hablamos de vertederos para la basura, de las aguas negras, las industrias, pero no nos damos cuenta que también aquí tenemos la captación de CO2 a través de las plantas y que también nos ayudan a lo que son la retención de agua, actúan como esponjas cuando hay demasiada agua y después las sueltan cuando se requiere. Nos invitamos a que cuidemos los humedales, es esta connotación. En cuanto a la Convención Ramsar, se trata de un tratado internacional que tiene que ver con acciones nacionales y la cooperación internacional y esto se trabaja a nivel de todo el mundo. Tienen a diferentes organizaciones aliadas, como la ONU este año, por ejemplo, declara el ámbito nacional de la cooperación para la esfera del agua y así sucesivamente diferentes tratados. Ya comentaron que este se implementa en 1971 y que agrupa diferentes países, actualmente son 160, más de 2.000 sitios Ramsar y un buen entragaje de espacios dedicados a esta conservación, donde empieza con el tema de las aves, cuando las aves migratorias se empiezan a dar cuenta de la problemática que se tiene, es cuando se unen estos países para formar esta convención. Actualmente no es solamente el tema de las aves, tiene que ver absolutamente con toda la biodiversidad y la definición que se tiene de humedales por parte de Ramsar es muy extensa. Tenemos desde espacios terrestres, marinos, en el caso de los espacios marinos, hasta donde tenemos arrecifes, las lagunas costeras, cesteros, y ya lo dijeron anteriormente, artificiales, naturales, agua con agua corriente, con agua estancada, etc. En cuanto a la convención, su objetivo principal es la conservación y el uso racional de todos estos humedales, mediante acciones locales, regionales, nacionales y la cooperación internacional. Y trabajar con todos los humedales, no se trata nada más de los que están enlistados en Ramsar, sino que son espacios demostrativos que nos ayudan a comprender cómo funcionan estos ecosistemas y cómo podemos hacer una gestión coordinada. Y el tema principal es el uso racional y esto tiene que ver que podamos hacer un manejo adecuado y todo esto, por supuesto, en beneficio de la humanidad. El plan estratégico de Ramsar para 2009-2015 tiene varios objetivos específicos que están en rojo, pero donde queremos destacar es la capacidad de eficiencia institucional y la participación social y participación intergubernamental. Estos elementos son fundamentales para poder gestionar estos espacios de conservación y manejo para lo que es la biodiversidad y como tal el recurso agua. En la convención de Ramsar se trabaja a través de la conferencia de las partes que también tienen una serie de directrices manuales en torno al tema de los humedales y para su gestión. Los temas son diversos y también tienen que cada año se tratan diferentes temas a nivel mundial, como por ejemplo fue la alimentación, los humedales de gente sana, humedales sanos, el tema de las cuencas, aguas arriba, aguas abajo, nos conectan los humedales. Y este año son los humedales que cuidan el agua. Siempre se trata de difundir esta información a través del año, estar trabajando y gestionando estos espacios en torno a esos temas que se especifican por la convención y por supuesto pueden ser trabajados a nivel local. Otra cuestión trascendental es que debemos de manejar los humedales no como puntos focalizados solamente, sino que estos se nutren de otros sistemas y lo que es el manejo del integrado de la cuenca y del territorio son fundamentales para la permanencia de los humedales. No podemos seguir trabajándonos como espacios aislados si no se toma en cuenta toda la red hídrica que nutre estos humedales y también el aporte de sedimentos o contaminantes que puedan tener. Los compromisos de los que en un momento dado gestionan estos espacios pues tienen la responsabilidad de trabajar en ellos, hacer planes de manejo, difundir la estrategia de comunicación, educación, concentración y participación dentro de estos espacios donde se hace una zonificación del sitio y se tienen lo que es el área de... ¿Me ponen la anterior, por favor? Se tienen los espacios para la conservación. Hay espacios que ya están bastante destruidos, pues hay que hacer su restauración. Otros se pueden dedicar exclusivamente a la conservación o a un manejo de turismo alternativo. Otras zonas son dedicadas al aprovechamiento. Entonces, tienen que tener un manejo los sitios. No se debe nada más listarlos. Si tenemos muchos, sí, en México tenemos muchos, pero el problema, y nada más en México, a nivel mundial, no es declararlos, sino realmente gestionarlos. A nivel de México, ocupa el segundo lugar en humedales, considerarlos de importancia internacional, no quiere decir que sean los únicos, pero aquí lo importante es destacar que tenemos diferentes hábitats que tienen una representación de toda la flora y fauna de nuestro país. Entonces, son espacios estratégicos, tanto para la biodiversidad como para la conservación del recurso hídrico. En México, el punto focal para la convención, pues es a través de la SEMANAT, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la gestión de los sitios, y sobre todo la Comisión Nacional del Agua para la gestión hídrica del recurso. También tenemos otro tema, que es el de los Centros de Capacitación para el Desarrollo Sostenible, quienes nos apoyan en la difusión de la estrategia CECO. Tenemos en México nuestra legislación, nuestro marco jurídico sustentado, y que tiene que ver con los humedales, tenemos, por supuesto, nuestra Constitución Política, los tratados internacionales que tienen el nivel de la Constitución, leyes, reglamentos, normas, oficiales, decretos, pero aquí lo que me gustaría hacer notar es que estamos comprometidos como país, porque es un tratado internacional. En cuanto a la legislación completa ambiental, pues tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el tema, obviamente, no nada más de los humedales, sino de la protección de toda la biodiversidad, pero aquí corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos. Aquí empieza ya el tema acuático, también en la Aredría Silvestre, Desarrollo Forestal, Pesta y en Acuacultura, están las normas, y como les comentaba anteriormente, en el caso de los manglares, pues han sido uno de los humedales más fortalecidos en cuanto a establecer normas para su protección. En el caso de la Ley Nacional de Aguas y la Ley General Forestal, también los dos tienen el tema de humedales de alguna forma tratado, la definición de la Ley Nacional de Aguas es muy completa, también tiene el tema que es transición, zonas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres, vegetación hidrófila, suelos hídricos, húmedos, permanente o temporalmente, y esta relación ya con el tema forestal, pues a nivel de cuencas hidrológicas, donde los ecosistemas forestales son primordiales para el agua y que también tienen que ver con sus causas y convergen en un sitio común. En este sentido, la gestión integrada de los recursos hídricos, pues inclua estas dos leyes donde nos podríamos fortalecer para poder trabajar en los diferentes ecosistemas de humedales que tenemos en México y que tienen que ver con esa relación directa medio ambiente o sistemas, y estamos viendo agua, bosques. También tenemos otros instrumentos a nivel estatal, nos tenemos que fortalecer con las leyes estatales, a nivel municipal, acuerdos, datos de buen gobierno o cómo se trabaja en cada entidad, y tenemos algunos instrumentos que nos pueden ayudar a la gestión. Insistir mucho en los ordenamientos ecuológicos del territorio, pero no solamente en papel, sino realmente hacerlos realidad, porque esto nos va a permitir detectar zonas y establecer las actividades productivas, desarrollos urbanos, desarrollos turísticos, en zonas más adecuadas y sobre todo tomando en cuenta la gestión del recurso hídrico que es fundamental para cualquier actividad. Las áreas naturales protegidas son también espacios de gestión. En este caso, insistir en las investigaciones que se puedan realizar y que sean aplicadas a los sitios, que sea información que sirva para el manejo y los programas de educación ambiental, insistir también en los planes de manejo de los sitios que se decreten con áreas protegidas o en este caso humedales. A nivel nacional, pues solamente el 42% de los humedales enlistados en Ramsar pertenecen a áreas naturales protegidas, les mencionaba que la CONAM es punto focal en la convención y se crea también para apoyo a la Secretaría un comité nacional de humedales. En la propuesta CONAM que estamos trabajando a nivel de todos los estados, pues obviamente nos basamos en las directrices que marca la convención Ramsar y sus diferentes manuales que dicta la SECOP, que es la conferencia de las partes, y donde insistimos en el manejo integrado de las cuencas hidrográficas, en promover la estrategia de comunicación, educación, constitución y participación de los humedales de la entidad, promover los espacios de participación social, propuestas como comités, consejos estatales, donde tengan la participación de diferentes actores y gestionar, y una de sus funciones podría ser la de gestionar la lista de humedales prioritarios para su conservación en el Estado. Los espacios de participación social son necesarios, son muy importantes para coadyuvar a la coordinación y a la concertación de intereses de los diferentes actores. Tenemos que estar integrados por los niveles de gobierno federal, estatal, municipal, usuarios, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación son parte fundamental para la gestión de los sitios. También trabajar con temas de programas de comunicación y educación, insistir mucho en esto porque si no conocemos cómo vamos a guanalar lo que tenemos, proyectos productoras de tecnologías alternas, por ejemplo, el turismo de naturaleza, que es un tema muy, ya que está en boga a nivel nacional y que ya no nada más es solo el turismo de sol y playa, sino hay otras alternativas de trabajar el turismo y que se da mucho de él en humedales. También los espacios de cultura para la conservación, donde ya se concreten en físico, en los temas, las temáticas ambientales y obviamente entraría a humedales, cambio climático, biodiversidad, etcétera. Insistimos que conservar es un proceso participativo para proteger, manejar y restaurar la biodiversidad. Insistir de veras con esto, es un espacio para la participación. La conservación no se puede realizar solamente por las instituciones que se están dedicadas en un momento dado a la conservación de las áreas. Como CONAM, llamamos la atención al público general y a todos los que nos logran con su presencia, a tener en cuenta que el agua está relacionada con los humedales. Para nosotros los humedales están impresos en todas partes y son parte de nuestra naturaleza. Y cuidarlos depende de demasiadas instancias, no solamente las federales que nosotros representamos como sector ambiental. y también nos da mucho gusto que en estos lugares, por ejemplo, en Aguascalientes, la participación ciudadana, la participación de la universidad, el municipio, el estado, tienen una connotación muy importante y solamente así es como vamos a lograr cuidar no solamente los humedales sino en sí todas las áreas con las que todos los recursos naturales con los que contamos, los pocos o los muchos, hay estados muy vastos, hay estados en la República que cada vez la industria, el desarrollo urbano, pues estamos acabando con estos espacios tan importantes para la vida de la biodiversidad pero sobre todo la de nosotros como humanos. Pues los invitamos a sumarse a este esfuerzo y muchísimas gracias. Gracias.